Dale Eso es para que veas que con cuatro por un trigo Se forma un verano Dale Dale Chapi Vamos Dale Y yo vuelto a recordarla Cuando quise esa mujer Recorde su despedida El triste día cuando se fue Ella sale con silencio Ella no me hizo a llorar Ella ya no me quería Y yo sufrí Ella no me Tú sabes cuando la quise Tú sabes cuando la ve Y yo la corazón patito Que todo el pueblo nos va a usar Tú sabes cuando la quise Tú sabes cuando la ve Y le llevo la puerta abierta Por si la policía viene Agua Ándale No pasa por los lugares Que con ella caminé Y volvieron los recuerdos de su nariz Me pierde su entrar Si no me quise No olvidarla no he podido No olvidarla yo sé Y si ya no he estado conmigo Por si no me lo ves Tú sabes cuando la quise Tú sabes cuando la ve Tú sabes cuánto la quise, tú sabes cuánto la fe Y yo digo la puerta abierta por ciudadano sin querer ¡Examen! ¡Azuda! ¡Abre! ¡Abre! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Añora corazón palito! ¡Añora corazón palito! Y recupera de esa mención ¡Añora corazón palito! ¡Añora corazón! Que mueren tantos sufrimientos en nuestra separación ¡Añora corazón palito! ¡Añora corazón! Que aún todavía te recuerdo, y te traigo en mi canción, machuca, anda, échale agua que tiene fiebre. Llora, corazón barrito, llora, 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 llora. Llora, llora, corazón barrito, llora, llora, corazón barrito, el tiempo curará tu doroncito, machuca, anda, échale agua, dale sabor, dale presión, ahí está. Llora, corazón barrito, llora, llora, corazón barrito, 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 llora, llora, corazón barrito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!